Y diseñado como un espacio inmersivo y experiencia, el Kia eGround es el primer centro de soluciones de movilidad de América que se inauguró en Ecuador y fomentará la innovación tecnológica que conectará con la sostenibilidad y la naturaleza. Veamos la nota. Kia presenta a Kia eGround, un espacio donde la innovación y la sostenibilidad se encuentran para reflejar la conexión con la naturaleza y el compromiso de la marca con un futuro sostenible. Esta construcción representa la integración entre la innovación tecnológica y la gestión ambiental, mostrando así la dedicación de Kia a reducir la huella de carbono y promover una vida ecoamigable. Kia eGround tiene como objetivo ser una exposición permanente que transmita los últimos avances en tecnología de vehículos eléctricos y las mejores prácticas en sostenibilidad. El diseño de esta construcción está inspirado en la espiral de Fibonacci, una sucesión matemática que representa la manera en que la naturaleza crea vida y que se encuentra en innumerables formas y fenómenos naturales, hasta las proporciones humanas y las galaxias. La forma única de Kia eGround no solo refleja la inspiración por la naturaleza, sino que también ofrece a los visitantes una experiencia dinámica e inmersiva.